Los clásicos hay que ganarlos, no importa cómo juegues, creo que es el único partido que no importa si no jugas bien o mal, sino que tenés que ganar como sea. No sé, creo que por las contrataciones que hicieron son un Ferrari, pero a veces también los autos se descomponen. Pienso que se hicieron muchos cambios al equipo que era Puma el año pasado, a este equipo salieron muchos jugadores y hemos llegado unos cuantos y la acoplación creo. Pienso que partido tras partido estoy mejorando y si Dios quiere vamos a clasificar a la liguilla. No sé cuándo pueda ser lo que era antes, me estoy esforzando al máximo, las cosas no se me están dando, el profe me da minutos. Y no estoy agarrando como él quiere, ¿verdad? Y si el domingo me toca ingresar de titular o algunos minutos voy a dar todo de mí para que en el clásico me vaya bien. A la afición de Puma decirle que venga a apoyarnos, que no importa el mal momento que está pasando Puma, porque es un clásico y los clásicos no importa si quien vaya bien o quien vaya mal, puede ganar cualquiera de los dos equipos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!